Tirar pa'lante Hasta que el corazón aguante Sin que me importe nada ni nadie Y hasta que pueda Solo quiero amarte Apasionarte Apasionada de atarte A mi cintura No obedecerte Crucificarte Y luego Mirarte 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 Solo mirarte Mirarte Contratarte Mirarte Hasta cansarte Hasta cansarte Mirarte Sonido Mirarte Mirarte Amar 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 Amante Amar Quiero Amadamente Amor Amado Un solo Amar 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 Y luego Amante Se Te Quiero Amadamente, amor, amar, solo amar Punto y aparte Para rimarte y seducirte Que no me basta lo suficiente Sin demostrarte ¿Qué puedo hacer de ti? Solo mirarte Amar, amar, amante puedo De amor, amado, amante quiero Amadamente, amor, amado y solo amar Amar, amar, amarte quiero Amar, amar, amante puedo De amor, amado, amante quiero Amadamente, amor, amado y solo amar Amar, amar, amante quiero Amar, amar, amante quiero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.